Gracias por seguir en la señal de Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya y le presento la información más importante que se ha generado en México y el mundo hasta el momento. Este viernes las personas titulares de las 16 alcaldías tomaron protesta ante el Congreso de la Ciudad de México durante una sesión solemne donde las y los diputados de todas las asociaciones y grupos parlamentarios emitieron sus posicionamientos, aunque coincidentes en el llamado a trabajar a favor de la población de la capital de la República. A nombre de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Roy Fit Torres invitó al trabajo de tiempo completo a hacerlo en conjunto y evitar la polarización. De la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, Elizabeth Mateos puso énfasis en la importancia de que se cumplan las promesas de campaña, se promuevan políticas públicas, se mejore el nivel de vida ciudadana y se acate la unidad institucional. De la Alianza Verde Juntos por la Ciudad, José Martín Padilla apuntó que se deben resolver los pendientes ciudadanos e invitó a trabajar de forma coordinada por las personas y las familias de la capital y a mantener el espíritu de unidad y solidaridad. Lourdes Paz, del Partido del Trabajo, recordó que acompañando a las y los alcaldes estarán los consejos de las demarcaciones territoriales, que supervisarán y evaluarán el trabajo y los exhortó a avanzar frente a los retos de la pandemia, procurar la reactivación económica y a escuchar las necesidades de las personas que habitan en la capital. Víctor Hugo Lobo Román, en nombre del Partido de la Revolución Democrática, dijo que la pluralidad es la fortaleza de la democracia, aseguró que la responsabilidad de las y los alcaldes es exclusivamente institucional y deben trabajar sin distinción para el beneficio de todas y todos los ciudadanos. Esther Silvia Sánchez Barrios, del Revolucionario Institucional, conminó a respetar e impulsar los principios de buena administración, buen gobierno y gobierno abierto con plena accesibilidad, basado en la honestidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública. Cristian Damián von Ruerich, por el Partido Acción Nacional, expresó que en la nueva etapa democrática de la ciudad deben prevalecer el respeto, la civilidad y ética pública y prevalecer un espacio de encuentro y entendimiento. Octavio Rivero Villaseñor de Morena dijo que las y los capitalinos quieren y anhelan una transformación profunda en donde se terminen los privilegios para unos cuantos y los abusos hacia las mayorías. La Ciudad de México se mantendrá en semáforo epidemiológico amarillo en la semana del 4 al 10 de octubre ante la pandemia del coronavirus, confirmó este viernes el titular de Innovación Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark García. El funcionario dijo, sin embargo, que la ciudad está a solo un punto del semáforo verde. Indicó que se registran 2.065 hospitalizados en el Valle de México, 279 menos que la semana pasada. En la Ciudad de México hay 1.466 hospitalizados, 211 menos que la semana pasada. La mandataria Claudia Sheinbaum dijo que mañana sábado 2 de octubre, el 100% de los adultos residentes en la Ciudad de México tendrá al menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y el 78% ya tiene el esquema completo. Destacó que se cumplió con la promesa o el compromiso hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que en octubre al menos todos tuvieran una dosis. Dijo que en la capital estará cumplida esa promesa, lo que es una buena noticia. El consejero electoral Bernardo Valle Monroy fue designado por unanimidad como presidente provisional del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ocupará el cargo hasta finales de octubre, cuando el Instituto Nacional Electoral designe al nuevo titular del órgano electoral capitalino para un nuevo periodo. La propuesta la presentó la consejera Sonia Pérez Pérez durante la sesión urgente a la cual fueron convocados los representantes de los partidos y los demás funcionarios del ISM. Entre las responsabilidades del nuevo presidente interino será la de presentar el presupuesto 2022 del ISM en los próximos días ante el Congreso de la Ciudad de México. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México dio a conocer los lineamientos para el reemplazo de unidades antiguas tipo bicitaxis en el centro histórico de la capital, por lo que se entregará un apoyo económico de hasta 30.000 pesos a quienes renueven sus unidades. El objetivo es garantizar la eficiencia y seguridad en los traslados de los usuarios en sus primeros y últimos tramos de viaje, por lo que se entregará el apoyo económico a quienes sustituyan su unidad por uno de los tres modelos aprobados en mayo y hayan participado en el preregistro de obtención de la constancia para acceder al proceso de sustitución. El proceso de sustitución será paulatino. Todos los ciclotaxis podrán operar como hasta ahora, hasta inicios de 2022, cuando ya no se permitirá el tránsito de aquellos vehículos que no estén registrados ante esta dependencia. El heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México controló una fuga de oxígeno en un contenedor del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ubicado en la Alcaldía de Tlalpan. Los primeros reportes alertaban sobre una fuga de gas en el instituto, pero en sus redes sociales los bomberos aclararon que fue un escape de oxígeno que fue controlado. El secretario norteamericano de Estado, Anthony Blinken, viajará la semana próxima a Francia para participar en la Cumbre Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y luego a México para asistir al diálogo de alto nivel de seguridad bilateral. Una nota del Departamento de Estado dijo que Blinken estará en París del 4 al 6 de octubre al frente de una delegación estadounidense, en la que también estará el enviado especial de la Casa Blanca para el Clima, John Kerry, y la representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Katherine Kaye, entre otros altos cargos. Blinken se desplazará luego a la Ciudad de México los días 7 y 8 de octubre para copresidir la delegación estadounidense en el diálogo de alto nivel de seguridad bilateral. En la Ciudad de México se entrevistará con su homólogo Marcelo Ebrard, con quien buscará reforzar la fuerte relación bilateral con México, de acuerdo con las autoridades estadounidenses. La farmacéutica Merck reveló hoy que su tratamiento oral ha reducido en alrededor del 50% el riesgo de hospitalización o muerte en pacientes de COVID-19 con base en estudios clínicos. Merck y Rich Beck Biotherapeutics, que desarrollaron el medicamento, pedirán la autorización para uso de emergencia a las autoridades sanitarias de Estados Unidos y solicitarán permisos de comercialización en otras agencias regulatorias del mundo. Nos vemos en la próxima emisión.